Los amantes del motor tenían una cita este viernes festivo, Díadas Letras Galegas, en Moss. El municipio de Alourinha acogía el viernes 17 de mayo la duodécima edición de la concentración de coches Golfmania para reunir a todas las generaciones del mítico modelo de Volkswagen. La parroquia mosense de Pereiras, como es habitual en todas las ediciones anteriores, era el epicentro y lugar de encuentro en horario de 9 a 12 y media con la recepción de vehículos inscritos. A las 12.45 tenía lugar la salida de vehículos en dirección San Cosme, pasando por el Mirador de Herville, Zamans, Vincios, Chandebrito y Tui, para subir al Monte Aloya y disfrutar de las vistas. Después Areas esperaba a los participantes, ya que allí era donde tenía lugar la comida en torno a las dos y media de la tarde en la Rectoral de Areas. En 2024 se volvía a batir un nuevo récord de asistencia, ya que un centenar de monturas se daban cita en esta concentración. Carrocerías que servían para rememorar los 50 años de historia de este mítico modelo de Volkswagen. La organización ya está trabajando para la siguiente edición en la que prometen muchas sorpresas. García Álvaro, La Organización, Cruyne Chino, La Comisión de Sonar de Corte. Sonido Más, la Comisión de León, let Days da Corte. Sonido Más, la Comisión de Veja, cuesta en la que prometen muchas veces para el Está bien la comisión de la ley de la Rectoral de Areas. Sonido Más, la Comisión de León, mul感ar a la mano a la pequeña арja que lo vamos a la base de la técnica. Sonido Más, la Comisión de León, león a la GSW, la comisión de la tonal de la línea de la Rectoral de Areas.